Mira lo bueno que tiene la vida, no sufras por los problemas que no valen la pena Mira lo bueno que tiene la vida, siempre hay esperanza, ya no te detengas Oye mi hermano que es lo que pasa, ponte a reír no sufras mas No te desesperes, ten paciencia, que viene algo mejor, mucho mas de lo que esperaba Mira lo bueno que tiene la vida, no sufras por los problemas que no valen la pena Mira lo bueno que tiene la vida, siempre hay esperanza, ya no te detengas Oye mi hermano que es lo que pasa, ponte a reír no sufras por los problemas que no valen la pena